Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que hablar contigo hoy Vi que tu mi rara ya estaba llamándome, muéstrame camino que yo voy Tu eres el imán y no soy en mitad, me voy a secar, no voy a manduplar, solo con tensazos aceleré impuso Ya, ya me estás gustando manera normal, todo mi sentido va mirando más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deje que te ativo cosas al oído, para que te cueres si no están conmigo Despacito, quiero resnudarte peso descuasito, vemos las paredes en tu laberinto Despacito